Bueno, y otro tema, vamos a, yo creo que este ya no es el robo del siglo, el robo casi del milenio, es el robo más grande de nuestro país, es un robo pero absolutamente millonario, una cifra que uno no se, uno no lo dimensiona, son 12 mil millones de pesos. Y con una camioneta de Truni Moli, ¿eh? Le faltaban la orejita. Así de seguro está, faltan las puras orejitas de la camioneta. Yo, cuando yo escuché primero esto en la radio, decía, entonces yo pensaba, oye, una camioneta de transporte de valores, yo decía, debe ser un carro blindado, ¿cómo es eso? Y de repente veo, y era una van que también, que se usa para repartir pan. Claro. Entonces era, y bueno, eso... Decía, estás cuidado niño adentro, con escolar. Exacto, mira, ahí está el furgón de la tía. Entonces, y ese, lo pintaron, le pusieron unos stickers de DHL, la camioneta de atrás sí que estaba más pulitina, ¿no? Pero el color, el color no daba, mira, el color, el color no da, no da. Más arranjado, más arranjado. Claro, la verdad, Pancho, es que la situación fue increíble, eran dos vehículos los que entraron al aeropuerto, ¿por qué nos cuentan detalles? Sí, bueno, a propósito de lo que comentaban ustedes, que uno de repente a tono de broma dice, el color del furgón no daba con el de la empresa. Era un furgón escolar, adaptado como un furgón de esta empresa de DHL. A cualquiera que vea las fotos, le suena lógico que el color no es, que el furgón no es, etcétera. Sin embargo, en la seguridad del aeropuerto, lo chequearon, le sacaron firma, adelante, pase. Lo que a todas luces uno ve a simple vista de una foto, aquí no lo vio nadie, que es lo que se cuestiona principalmente en el aeropuerto, la seguridad. Entraron como Pedro por su casa, además no se entiende por qué, si bien pasa un furgón que pudiera decir, ok, es de una empresa de transporte, debiera estar acá. Ahora, atrásito pasa una camioneta particular, casi blindada, negra, modelo F-150, pero una tremenda camioneta que pasa con cuatro tipos adentro y que no tendría por qué pasar. En fin, una serie de protocolos de seguridad que no se cumplieron, o que no se revisaron, o que no se siguieron al pie de la letra como debiera ser en un lugar tan importante. 12.000 millones en moneda extranjera, ahí hay dólares, hay un millón de euros también, cerca de 13.000 millones de pesos que se robaron, uno de los tres robos más grandes en la historia de nuestro país. Vemos los detalles a continuación, y luego relatamos desde Pudahuel cómo fue que ocurrió todo esto. Alrededor de 7 hasta 10 sujetos perpetraron un delito, se robaron bastante cantidad de dinero, estamos hablando de un millón de euros y otros 14 millones de dólares. Y básicamente estamos realizando múltiples diligencias con la policía de investigaciones para dar con determinar fehacientemente la dinámica de los hechos y también superficie. Sí, mira, aquí llama la atención el nivel de preparación de esta banda criminal dedicada a cometer delitos de robo con intimidación. Aquí no estamos hablando de una semana o de dos semanas de trabajo, son meses de estudio, de estudio de áreas, de ver y salir vehículos, de estudiar los movimientos de la empresa Transporte Valores. Se habla de siete personas, pero pueden haber sido más, ingresaron violentamente a la bodega de la empresa Aerosan. Hay una empresa de correo que ingresa y es la que vulnera los sistemas del interior. De ocho a diez sujetos a mano armada, asaltan camión de valores en el aeropuerto y se llevan un botín de 12.000 millones de pesos. Se ahorraron bastante cantidad de dinero, estamos hablando de un millón de euros y otros 14 millones de dólares. En el contexto de la dinámica de investigación, tenemos nuestros peritos que están levantando información privilegiada y estamos realizando todos los cursos de acción, objeto en primer lugar de individualizar a la banda. Hay blancos de interés que ya se están manejando. Probablemente esta historia, sacada casi de película, le recordará al llamado robo del siglo, perpetrado en 2014 también en las afueras del aeropuerto de Santiago. Un atraco que se pensó nunca volvería a repetirse. Sin embargo, fue este lunes que estos sujetos robaron este vehículo portando armas cortas y un fusil, escapando con el botín más millonario del último tiempo, doblando incluso a lo ocurrido en ese año, convirtiéndose este en el verdadero gran robo del siglo. Clave 3, un camión de valores Green. Recientemente producto Clave 3, un vehículo verde, más una camioneta DHL. Habría sustraído dinero, portaban trajes largas, armamento automático tipo UCI. La suma sustraía al parecer alrededor de 15 millones de dólares. A ver, hasta el momento lo que se sabe es que eran remesas o dineros que venían del extranjero. La cantidad de aproximadamente un millón de euros y fracción y 12 millones de dólares y fracción. La cual fue sustraída por un grupo todavía que estamos determinando de sujetos que llegaron a las bodegas de aeropuerto. Se vulneró la seguridad acá de este porte, de este mismo acceso. Y después adentro se produjo el ilícito. ¿Ingresaron en camionetas amarillas de una empresa? Hay una empresa de correo que ingresa y es la que vulnera los sistemas del interior. Corría cerca del mediodía de este lunes, cuando los asaltantes llegaron hasta el sector de carga a las afueras del terminal del aeropuerto Arturo Merino Benítez, intimidando con distintas armas a los trabajadores del terminal aéreo, logrando llevarse el dinero que había llegado horas antes desde el extranjero y que iba a ser recepcionado por un camión Brinks. Son dineros que se entregan a normalmente empresas o bancos a nivel nacional, no a personas en particular. ¿De dónde provenía ese dinero? Del extranjero. Es llamativo porque hoy en día tenemos que ver al precio que está el dólar, eso como punto uno. Segundo, es llamativo la cantidad de dinero de remesas que retiraban este camión de transporte de valores. Acá hay una casa de seguridad donde llegó este dinero, donde en este momento está siendo resguardado, y ese dinero no se mueve de ahí sin una orden del líder. ¿Por qué? Porque si comienzan a sacar dinero, eso de alguna u otra forma va a ser, digamos, una forma de poder pesquisar o hacerle un seguimiento a los dólares y euros para que la policía llegue con los autores de este delito. Pero no contentos con ello, los asaltantes robaron el armamento de los vigilantes y dejaron a un guardia herido. Posteriormente, la banda escapó del lugar en dos vehículos, situación que además derivó en una persecución policial. Traten de filmar, están filmando. Un espectacular atraco que dejó en evidencia la debilidad de los protocolos de seguridad del terminal aéreo. Por ello es que a través de un comunicado, la empresa a cargo del bodegaje, Aerosan, aseguró estar colaborando con la investigación de los hechos. Premudidos de armas llegaron hasta las instalaciones de Aerosan, sostrayendo carga de alto valor, custodiada por una empresa de transporte de valores. Todo el personal de Aerosan se encuentra en buenas condiciones y se les prestará contención psicológica. La compañía está colaborando activamente con la investigación de estos hechos. Tenían todo planeado. Así es como relatan algunos testigos de este nuevo robo del siglo. Los delincuentes que se habrían hecho pasar por trabajadores de la empresa DHL y que ingresaron al aeropuerto en un vehículo con logos de la empresa, pero que no sería original, habrían tardado apenas solo dos minutos en cometer el ilícito. Pero es que falla siempre a una vez porque no hay seguridad acá en el aeropuerto con respecto, no sé, para carabineros y cosas así. ¿Por qué no son los de coro? Claro. Y de acuerdo a que te pide el papel con el tiempo que se ha aprobado, con los datos que tiene que tener en este caso del transportista que tiene que estar buscando en la calle. En cuanto a la cantidad, se habla de siete personas, pero pueden haber sido más. Ingresaron violentamente a la bodega de la empresa Aerosan, que es una empresa que recibe importaciones que llegan al país. Este robo no se produjo, como han dicho algunos medios, al camión Brink de transporte de valores. Fue a la empresa, al interior de la empresa. Sin embargo, en horas de la tarde, fue encontrada la camioneta en la que se trasladaban los asaltantes y en la cual perpetraron el robo en la comuna de Cerro Navia. Según los primeros antecedentes, los hombres a bordo habrían intentado quemar el vehículo para así borrar toda evidencia. E incluso algunos vecinos habrían visto a uno de los sujetos arrancar en dirección desconocida. Y cuando salieron la camioneta, nada más. Y la prendieron juego. ¿Y cómo fue eso? O sea, llegaron, me imagino. No, llegaron una pura persona. ¿Una pura persona? Sí, una pura persona. Nadie más. ¿Y cómo lo vieron estacionarse? ¿Venían muy rápido? No, no. Lo vi cuando estaba prendida la camioneta. Nada más. Nos le dimos la cara, nos dimos quién era. ¿Y cómo trataron de prenderlo? ¿Cómo se dieron cuenta que se estaba encendiendo? Porque está saliendo humo. Nada más. Nada más que eso. Si bien la procedencia de la camioneta aún se encuentra en materia de investigación por parte de la Policía de Investigaciones. Su patente sería de una mujer, quien tiempo después notó que correspondía a la de su vehículo. Por su parte, la empresa DHL, a través de una declaración, aseguró que la camioneta no correspondería a su empresa. DHL puede confirmar que el vehículo utilizado en el robo a un camión de valores en el sector de carga internacional en el aeropuerto de Santiago no corresponde a la flota de la empresa y se trata de una camioneta falsificada con nuestro logo. Un robo que fue avaluado en un millón de euros y 12 millones de dólares, que correspondería a más de 11 mil millones de pesos, cifra superior a la sustraída en el denominado robo del siglo, que se registró en agosto de 2014 en el aeropuerto de Santiago, cuando un grupo similar sustrajo 6 mil millones de pesos. Profesional, con capacitación, con análisis. El análisis que pones en el caso es tener 6 mil millones a la vuelta de la esquina. Pero, ¿qué tanta similitud tuvo este modus operandi con el de aquel entonces? ¿Podemos hablar de bandas especializadas ya en este tipo de atracos? A ver, hay una similitud en cuanto al nivel de preparación y la cantidad de dinero que inclusive en el año 2014 fue llamado como el robo del siglo. Obviamente que son bandas que se dedican especialmente a perpetrar este tipo de delitos. No son uno, dos o tres semanas de estudios, son meses, meses que llevan esta operación para que finalmente lo lleven con éxito. La cifra llama la atención. Creo que sin duda lo más relevante es poder concentrarnos también en el lugar donde ocurre. ¿Por qué hace señas? En un momento yo veía los tres imágenes en la televisión cuando se hacían señales de luz. Entonces, ¿a quién se le hacían señales de luz? ¿Había alguien ya adentro? En aquel agosto de 2014, nadie podría creer que semejante robo hubiese ocurrido en el aeropuerto de Santiago. Ocho sujetos también llegaron en dos vehículos hasta la loza del terminal aéreo para posteriormente amenazar a los guardias de la empresa Brinks, quienes trasladaban más de 6 mil millones de pesos hasta un avión comercial. Al igual que este lunes, los sujetos también arrancaron en un automóvil para luego quemarlo. Sí, yo creo que estaba la puerta entreabierta. Tenían información seguramente y en materia de investigación de gente de adentro, de ex trabajadores o trabajadores actuales de alguna de todas las empresas o organizaciones gubernamentales que están en el aeropuerto funcionando hoy día. Y esto también lleva muchos meses de análisis, de estudio, de preparación, de ensayo para poder hacer un robo como el que hicieron estos delincuentes. Nosotros presentamos 77 testigos, 16 peritos, 183 documentos, más fotografías y videos y ese cúmulo, el análisis que se hace de todos esos elementos son los que evidentemente llevaron al tribunal a compartir la visión de la fiscalía en el sentido que estas personas participaron en este delito de la forma en que se les atribuye. Hasta ahí nadie más supo del paradero de estos delincuentes. Un robo, un crimen perfecto jamás antes visto en nuestro país. Sin embargo, y de la manera menos esperada, los protagonistas del atraco comenzaron a dar a conocer a través de sus redes sociales y en distintas fotos los lujos que se daban con el dinero sustraído. Algunos de los imputados no solo gastaron el dinero, sino que los que guardaron el dinero lo guardaron en billetes, en efectivo, en lugares especiales. Por lo tanto, en este caso tampoco se ha descartado la posibilidad de que todavía se pueda encontrar dinero en efectivo, físico, en el poder de algunos de los imputados. Condenar a Alexis Rodrigo Niñoles Rivas, Cristian Antonio Niñoles Rivas, Francisco Ariel Morales Silva, Roque Guillermo Quintanilla Enríquez y Mario Andrés Vázquez Tríba como autores del delito de robo por intimidación cometido el día 12 de agosto del año 2014 en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de la Comunidad de Purohuel de esta ciudad. Kevin Holguín, conocido también como el Baby Bandito y uno de los autores del Gran Robo del Siglo, quien finalmente fue capturado en julio del 2018 en su domicilio en la comuna de Maipú tras arrastrar una orden de detención desde mayo de 2017 luego de haber participado además en la banda de delincuentes que efectuó un portonazo al animador de televisión Rafael Araneda. Por lo que se tiene conocimiento es de 60 millones de pesos pero la verdad es que con la vida de lujo que tenía en Europa, la cantidad de viajes, la gente que participó en estos mismos viajes, la suma de enero podría superar en tres o cuatro veces esa cantidad de dinero. Al momento de su captura, Kevin Holguín portaba cuatro cargadores de pistola, cartuchos y además chalecos antibalas. Tal como el resto de los detenidos, todos habrían tenido roles definidos y responsabilidades bien marcadas. Algo que habría hecho de este el robo perfecto. En este caso generalmente estas bandas organizadas de delincuentes habituales operan de la siguiente forma. Hay un líder quien da y quien dirige la operación. En este caso lo más probable es que haya una casa de seguridad donde hayan llegado y donde esté en este momento custodiado el dinero. Acá no sale ningún peso sin una orden previa del líder. Y precisamente es para evitar de que los mismos componentes de esta banda delictual comiencen de una forma a gastar dinero y así puedan entregar alguna pista para que sean detenidos. Dos grandes robos en la última década que vuelve a poner en la palestra. Los protocolos de seguridad en el aeropuerto de Santiago. Un robo impensado que deja la incógnita sobre la existencia de bandas especializadas en este tipo de delitos. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo poder desbaratarlos? ¿Serán capturados como los antiguos autores que participaron del robo del año 2014? ¿Será finalmente este el nuevo gran robo del siglo? Mediodía de este lunes mientras la atención estaba puesta en lo que sucedía en pleno centro de la capital. Un llamado a carabinero surgiente desde el aeropuerto de Santiago. Comenzaba a escribir el segundo asalto más grande de nuestro país. Un nuevo robo del siglo. Clave 3 a un camión de balón en green. Recientemente producto de Clave 3 se veía un vehículo verde. Más una camioneta DHL. Habría sustraído dinero, portaban traes largas, armamento automático tipo UCI. La suma sustraída al parecer alrededor de 15 millones de dólares. Un momento exacto, 7 a 10 delincuentes en una planificación hasta ahora a la perfección. En un furgón de encomiendas y en una camioneta lograron ingresar hasta las bodegas de la empresa de servicios aeroportuarios Aerosan. Con el objetivo claro, fajos de dinero proveniente desde el extranjero que aquí estaban en custodia a la espera de ser retirado por este camión de valores. Y que iba a ser trasladado a diferentes sucursales bancarias. Estaban por las garitas, las cuales no tienen un muy buen control. La verdad es con carnet de identidad, la factura y puedes ingresar. Creo que algunos andaban con ropa de DHL Express. Uno de estos vehículos es este vehículo aparentemente de la empresa DHL. Es una empresa de courier que es la que habría sido, no sabemos si robado, clonado. Uno de los vigilantes de Brinks resultó herido. Visible las ataduras en sus manos. Los delincuentes con un botín multimillonario se dieron a la fuga. Ahora ellos custodiándolo. Un millón de euros más 12 millones de dólares. Lo equivalente a 11 mil millones de pesos. ¿Cómo es que logran ingresar hasta este lugar? ¿Es por este mismo espacio? Efectivamente, junto por otro lugar. Pero esto tenemos que ver que es la dinámica que se viene dando hace una semana. Con información privilegiada, insisto en eso, información privilegiada. La imagen es algún tipo de armas, pero estamos determinando qué tipo de armas y de qué forma la usó cada uno de los involucrados. La noticia, un nuevo delito en las inmediaciones del principal terminal aéreo de nuestro país, se sumó de inmediato también en el Palacio de la Moneda. Cuando se activaba la búsqueda para dar con la banda delictual, el director general de la PDI, sostenía una reunión con el ministro del Interior, abordando temas de su área. También lo comenté hoy día con el ministro del Interior. Creemos que hay una planificación, es un grupo profesional que vulneró la seguridad del aeropuerto y eso es preocupante. Puedo decir yo que tenga la certeza la ciudadanía que vamos a hacer todo lo humanamente posible con la fiscalía. Estamos trabajando muy coordinadamente para sacar este caso lo más rápido posible. Cinco años y ocho meses del golpe que todos conocimos. Ocurrió un 14 de agosto del 2014 en la loza del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Cambios de candados en rejas de acceso, inhibidores de señales de radio y GPS, caracterizaciones similares a los trabajadores y quema de vehículos como distractores. La puesta en escena para la sustracción de 6 mil millones de pesos, ataque directo a la empresa que transportaría el dinero. Este nuevo asalto lo superó en la cifra y puso en jaque otra vez la seguridad del aeropuerto. Fue la misma dirección general de aeronáutica civil la que salió a aclarar sobre el comentario de que al parecer poco se aprendió. Este robo tiene una gran diferencia con el robo del año 2014 que sí ocurrió en el lado de aire. Este robo ocurrió en la parte pública y al interior de una empresa privada. La dirección de aeronáutica no le corresponde brindar seguridad a una empresa privada. Sí fiscalizamos que cuente con programas de seguridad para evitar actos delictivos. La medida de seguridad a la razón de lo que pasó acá evidentemente no era la suficiente, ¿no? Eso es algo que vamos a determinar en el curso de la investigación de si se siguieron o no los protocolos que están destinados para estos efectos en el aeropuerto. Es normal que esté esa cantidad de dinero en efectivos, dólares y euros. Yo he visto sí colegas de otra agencia que sacan plata, pales que vienen de Inglaterra. Esa cantidad de pales viene en el camión, pero eso viene resguardado con gente de carabinero. Fuga de información interna y alta planificación por delincuentes experimentados. Eso es lo que se sospecha. El furgón de la supuesta empresa de cargos en que se movilizaban y cargaron remesas envueltas en plástico naranja. Apareció en las calles Las Lumas con Costarera Sur en Cerro Navia. Lo estacionaron y lo intentaron quemar. Vecinos fueron quienes lo apagaron y solo se calcinó parte del interior. Está quemando una camioneta. Pensamos que es la camioneta al frente. Y él le lío. Al final, sí. Ella vio cuando el gallo dejó la cuestión. La dejó ahí. Dice que era uno grande con polera roja. Y dio la vuelta para la marcha. El laboratorio de la PDI perició la camioneta. De aquí es donde se pueden sacar muestras importantes que conduzcan a la identificación de los asaltantes. Los que lograron el segundo mayor robo de la historia de Chile. Porque el primero aulo lidera quienes en el 2017 atacaron la empresa de custodia de valores Ecerbal. En independencia logrando 17 mil millones de pesos. De ellos y del dinero hasta hoy nada se sabe. Igual que en este nuevo caso. El punto clave es precisamente los protocolos de seguridad. ¿Y por qué es clave? Porque a diferencia de los anteriores que ocurren en el terminal de pasajeros que sí están bajo la ley de la supervisión de la DGAC. En este caso no. La DGAC solo supervise que existan los protocolos. Pero no están a cargo de la DGAC los protocolos de seguridad. Este es el ingreso donde dice claramente solo vehículos con autorización. y es por aquí donde ingresó este furgón que claramente venía falsificado que no era un furgón que correspondía a la empresa en cuestión que ingresa además con una camioneta particular detrás con entre 7 y 10 personas que llega hasta las oficinas de Aerosan que es esta empresa particular y que la información que nos han entregado es que el dinero no estaba no lo sacaron de un camión de seguridad no estaba cargado aún en el camión de seguridad estaba todavía en la bodega. Ellos ingresaron como retirar una encomienda y ya una vez adentro obviamente utilizan las armas y le roban las armas al personal de seguridad y llegan hasta la bodega de esta empresa donde estaba paletizado el dinero y se lo llevan y lo cargan en estos vehículos y arrancan. Se burlaron absolutamente todos los protocolos de seguridad. Aquí debiera hacerse un chequeo pedir los papeles de la autorización que viene a buscar las autorizaciones correspondientes la camioneta particular por cierto de una manera revisada aún más porque solo ingresa personal autorizado que venga con la autorización para retirar tal o cual cargamento y mercadería. Ellos aquí se roban una gran cantidad de dinero que provenía de un banco norteamericano de Estados Unidos que venía a ser repartido en tres bancos dentro de nuestro país cerca, poco más de 12 mil millones de pesos ahí hay 14 millones de dólares y un millón de euros que en la información que se entrega acá es una cifra normal de hecho se mueve muchísima más cantidad de dinero esto incluso a veces no alcanza a ser alcanza a ser un porcentaje menor de la cantidad de dinero que se mueve efectivamente que llega desde el extranjero hasta nuestro país a estos terminales en específico y ha quedado en cuestionamiento los papeles con que ingresaron las identificaciones con que ingresaron porque en estricto rigor no debiera bastar el logo de la camioneta debiera haber una identificación de los trabajadores debiera haber una autorización o una factura para ingresar es decir, una serie de situaciones que no se revisaron y por cierto no se cuestionaron aquí al momento del ingreso de estos dos vehículos